¿Qué es el protocolo de los protocolos? Puede ser catalogado de alguna manera como de violencia, sin embargo es muy importante señalar que no hay presencia de adultos en el caso, totalmente distinto al anterior y está sujeto obviamente como todo a una investigación incluyendo el aspecto donde se señala que hubo cierta presión para que la abuelita de la niña firmara algún documento. Eso también lo estamos investigando y si se hubiese presionado de más a la persona, obviamente habrá una sanción correspondiente para la persona que haya infringido la ley en ese sentido si fuese necesario. Lo que sucede es que hay que investigar y la investigación obviamente nos dará elementos para saber si simplemente se trató de alguna diferencia entre dos niñas o de un simple accidente o de algún caso distinto. Pero para tal efecto lo mejor siempre es investigar. No, no hay denuncia. De hecho todavía hasta el día de ayer por la tarde no nos habíamos podido comunicar con los papás. Los teléfonos que teníamos no nos contestaron, entonces hoy por la mañana estaban con lo mismo, pero ayer ya la directora y parte del personal, incluyendo la supervisora, ya nos habían señalado alguna información al respecto. Pero vamos a aplicar los protocolos. Sin embargo, si es muy importante señalar que se trata de un asunto completamente distinto al anterior, pero siempre la obligación de aplicar los protocolos que nos marca la ley. Gracias por ver el video.